Y conocimos un nuevo caso de presunta negligencia por parte de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá porque los ciudadanos de Fontibón denuncian que esta mañana reportaron un escape de agua a las 4 y media de la mañana y esta es la hora que no lo han solucionado. Lo que parecía un simple escape de agua hoy tiene inundada toda la cuadra del barrio Puerta de Teja en la localidad de Fontibón pues el daño fue reportado a las 4 y 30 de la mañana y 12 horas después no ha sido reparado. Llamé tres veces durante el día, hasta las 12 y media enviaron a un funcionario, me dice el vino a revisar, nos dice que es hacia afuera. Debido a la contingencia que afronta la capital los ciudadanos han hecho lo posible por recoger el agua y que no se desperdicie. Sin embargo esperan que esto no afecte su facturación. Esperamos que no nos vaya a repercutir porque miren nada más el desperdicio de agua. Los vecinos creen que se trata de una negligencia y lanzan al aire un regaño a las entidades. Para las entidades del acueducto, un jalón de orejas porque si ya se les fue avisado y no han venido a arreglar, pues sí el problema es para ellos. No actúan cuando uno llama, no vienen. Entonces qué pasa, que eso toca pagarlo a nosotros. Otros se desmotivan y creen que su esfuerzo por ahorrar queda en nada con estas situaciones. Terriblemente haciendo racionamiento y viendo regar tanta agua es el colmo. El acueducto está al tanto de la falla y según le comunicaron a la señora Liliana, se está a la espera de contar con los equipos necesarios para arreglar el daño.